Este año le quisimos dar una impronta nueva a nuestro trabajo centrando lo que es todo el trabajo de verano de los chicos que terminan las clases en una actividad que les permita a ellos ser capaces de solucionar problemas en un medio como el acuático, ya que nosotros estamos en una zona totalmente rodeada por río y laguna solucionar problemas que le puedan ocurrir cuando un chico inocentemente se va y se mete a cualquiera de estos medios si es necesario hasta salvar su vida por lo tanto el trabajo planificado tiene que ver con una colonia de vacaciones centrada en la pura y exclusivamente enseñanza de la natación la colonia se va a desarrollar el primer contingente del 4 al 15 de enero son 10 días de pileta el segundo contingente del 18 al 29 y el tercer contingente del 1 al 12 de febrero son 28 días de colonia donde tenemos la posibilidad, la gran posibilidad de que el chico aprenda a nadar la colonia es totalmente coordinada por la Secretaría de Deporte y los chicos dentro de la colonia cuentan con un seguro, desayuno y todas las actividades propiamente dichas ya planificadas colonia de niños con capacidades diferentes, con especiales bueno, esa colonia se va a desarrollar también en el mismo lazo que nosotros hacemos la colonia para chicos convencionales va a estar dirigida por el profesor Roque Escobar los días de colonia para estos chicos va a ser lunes y miércoles van a ocupar dos días esta colonia los lunes y miércoles y los martes y jueves va a ser ocupada por los centros de día o centros de adultos que también es manejado y coordinado por la Secretaría de Deporte y por último la colonia de adultos mayores de adultos y adultos mayores que es una colonia que se desarrolla por la tarde el horario de colonia es de 8 a 7 y media de la tarde la coordinadora de esta colonia es la profesora Fabiana Baldini se va a desarrollar en el Club Platense el Porvenir la de adultos, adultos mayores y la de niños especiales y con capacidades diferentes eso va a ser todo en Platense el resto, el resto de los chicos colonos van a estar desarrollando sus actividades en los cuatro natatorios que bien mencionaba Ives Club Platense, Adelante, Camioneros y Camping Pucará Club Platense, Adelante, Camioneros y Camping Pucará